Salar de Surire El salar de Surire se manifiesta como un blanco intenso alrededor de 1.750 km2 a una altitud de 4.200 metros que contrasta con el azul de sus lagunas interiores, en medio de un agreste paisaje que impregna de una majestuosa belleza al desierto más árido del mundo. En noviembre de cada año, Surire es elegido como el lugar de cría de tres especies de flamenco, flamenco chileno, el flamenco de James y el flamenco andino. Sorprendente el paisaje de aves sobre las lagunas junto a numerosos grupos de vicuñas, suris del altiplano, flamencos, alpacas y llamas, entre otros.